Nuestra película está articulada sobre una mujer en busca del conocimiento más profundo del alma y dudando de él. Y para mí no hay herramienta más poderosa contra los dogmatismos, los totalitarismos o el fascismo que la duda. A mí, Santa Teresa, me parece que lo más punky que hace es dudar y determinarse ante la duda, elegir. Me parece que ella es una mujer absolutamente revolucionaria. Entonces creo que merece la pena recuperarlo y porque hemos pasado unos tiempos donde se han abierto muchas simas espirituales en los últimos tiempos. Unas simas que tienen un carácter de vacío existencial y de vacío espiritual. Juan Mayorga dice algo y es que Santa Teresa es una romántica y decía como tú y como yo. Un romántico o una romántica es alguien para quien el mundo no le es suficiente. Canalízalo como quieras, pero tendrás que canalizarlo y por alguna vía positiva, porque si no te puedes autodestruir por esta razón. Nunca dudáis, Teresa. Sí recuerdo una primera conversación con Paula de intentar explicarle que lo que yo sentía que era más parecido a lo que podía ser el viaje de Teresa en esa película era mi relación con mi propia profesión con mi propia profesión. Esta cosa casi mística de devoción absoluta, de recorrer caminos entregando amor, priorizando esa profesión que yo ya la llevo, como dice Mayorga, como un sacerdocio. Si yo lo miraba desde donde yo miro mi propia profesión, podía comprender o olfatear cómo podía esa mujer vivir su amor infinito y su veneración y su relación casi física con la idea de Dios. La lengua le echa pedazos. Tuvimos la suerte de que alguien nos abriera las puertas de un convento de clausura y me encontré con un grupo de mujeres absolutamente fascinante. Me vestí como ellas y estuve allí cinco días y fue realmente clarificador. Ahí entendí que la clausura es libertad, ahí lo entendí, porque esas mujeres son libres. Entonces teníamos conversaciones muy divertidas, pero también muy profundas. Y hubo una de ellas que me dijo algo que me vino muy bien. Es algo que yo además practico habitualmente. Me dijo, deja que ella venga. Deja que ella venga a ti y se meta. Déjala que hable ella, porque ella es muy poderosa y te va a llevar. Y le dije, eso es lo que yo suelo hacer con los personajes, aunque sean inexistencias y reales. Sé que existen y que necesitan pasar a través de mí para hablar ellos. Y me dijo, pues eso va a ocurrir, porque ella te visitará y se meterá por ahí y te ayudará. Y pasó. ¿Qué palabras se dicen entre estos muros? Lo más drástico en ella para mí es cómo hay una voluntad permanente de ir al centro del conocimiento, que es también del conocimiento espiritual, del conocimiento emocional, del conocimiento intelectual, del conocimiento político. Fue una mujer con una dimensión política y unas capacidades políticas tremendas. Pero ir al centro del conocimiento ha sido la gran prohibición cultural a las mujeres. Es el gran tema que a veces el pensamiento y el pensamiento feminista evita o no se trata y es la clave. Y a mí ella me fascina porque digo, hay alguien que va todo el rato al centro, quiere ir todo el rato al centro. MLW MUNDO MUNDO Gracias por ver el video.